Antioquia al Valle del Cauca, en Cali, van 48 horas de largas filas en los puntos donde toman pruebas COVID. Incluso los insumos empezaron a agotarse. Carlos Gutiérrez sigue la gran afluencia de esta gente que busca practicarse la prueba. Buenas tardes, Carlos. José, muy buenas tardes. Sí, señor, y quiero que ustedes lo vean. Mire, gran cantidad de personas a esta hora de la tarde en esto. Uno de los seis puntos que fueron habilitados por parte del distrito y que pertenecen a las diferentes empresas sociales del Estado. Como este punto, hay ocho más que fueron habilitados por parte de las diferentes IPS y EPS en toda la ciudad. De acuerdo con el último reporte epidemiológico, solo en la capital del Valle del Cauca, en las pruebas realizadas ayer, dieron positivos personas y se presentó un aumento superior al 35%, algo así como 1.314 personas. Para eso se ha dispuesto por parte de la Secretaría de Salud de Cali un plan de choque con el objetivo de atender a todas estas personas. En promedio, en promedio, estos puntos habilitados están atendiendo cerca de 250 a 300 personas. Este es el punto de la plazoleta Jairo Varela, ubicada en el centro de la ciudad, que está habilitada hasta las tres de la tarde. A partir de las tres de la tarde, hasta las ocho de la noche, esta información de servicio en el Parque del Perro. Allí se realiza un punto gratuito de muestras, pruebas de COVID. Información a esta hora de la tarde, en el centro de la capital del Valle del Cauca. Calo Gutiérrez, RTVC Noticias Conectados, 24 7.